En los extremos Entra y entra con todo hasta el final Gasta plata al tiro Tiene la ayuda ¡Vamos! 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 Creo que... Creo que caían Creo que caían Creo que caían Tengo barril Tengo barril ¡Vamos! Estoy sacando a los prohibidos cabrón ¡Vengan! ¿Estás bailando? ¿Sí? La cuestión es... ¡Viva! O viene alguien al caballo No... Se metió el agua parece... ¿Alguien? Anda alguien... Corriendo como loco Me cortó... ¿Me cortó? ¿Me cortó? ¿No? No... 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 No, no... ¡Vamos! Como que? ¡No! ¿Quizas...? ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero bajar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que rapido Venga, venga, ya estoy Vamos, buch Sí, mira Sí Me dieron ganas de ir Es bueno Andaba con los pescados Que quería probarlos Pero prefiero el arco ¿Cuál pescado? ¿Los azules? Por allá ¿Hay algún bus? Porque igual tenemos que ir para allá No Más acá, sí Bueno, hay que ir para allá ¿Qué estamos haciendo? Acá está tan llenito Hay un teleport que deje los pescados ¿Quién lleva bebida? No, ya lleva un barril ¿Sí? Si parece que se va a cerrar en el santuario más allá del santuario hay que moverse entonces hay que moverse que topamos como? miren aqui viene un ariete verde voy yo ando sin ariete vay me vino al santuario vay me vino al santuario bueno no que significara eso? parole o fuego artificial este moved here no lo se ck viene alguien por primera vez al santuario no queremos no queremos Se va a cerrar más allá de la playa, ¿eh? Yo creo que deberíamos ir a buscar lugar. ¿A la isla dices tú? Sí, vamos a la isla. Vamos. Bueno, si hubiéramos tenido un portal. ¿A cuál isla? ¿Dónde está la estatua o más allá todavía? ¿Más allá de la estatua, por eso? No le vi a la segunda. Tampoco. Mira que ya empujo. Acá arriba. Me quedo aquí abajo. Solo. No nos quiere. ¿Y si vamos a esa isla? ¿Vamos? ¿Cuál isla? La que está atrás. Vámonos. Me tinta esa idea del corazón. No, yo creo que no se va a cerrar todavía. No, yo creo que no se va a cerrar todavía. Soy un pez. Uno vive de las corazonadas, Angelo. A veces resulta y a veces no. Mira. ¿Hay buche o no? ¿Qué es eso? No. Si, si. Ahí. Ahí está esto. Jajaja. Una caja. Juuu. ¿Cuál es esa? ¿Aún tenemos que ganarlo al medio? ¿Está bien? No hemos matado a nadie. Jajaja. Estamos jugando a descubrir el mapa. Jajaja. Estamos jugando a descubrir el mapa. Jajaja. Jajaja. Humbertita no nos vendas, por favor. Jajaja. 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 Ahí está. ¿Le damos? Ahí le di. Que poquito se fue el bunch. Se requaigeSit. Dale, dale, dale hijo. Dale. Jajaja. Hijo de la fruta Bueno Demasiado tranquilo Quedan 4 tipos Ahí Alguien venia nadando Alguien viene nadando Para revivirlo vamos Ahí murio Alguien le dio en la cabeza parece Una 26 Muy bien Que ando con 2 francos Viene Humbertito, viene Humbertito También aporto No Humbertito es banquero Bueno al parecer No hay No hay No hay No hay No hay No hay Para que buscar una nueva posicion Alli hay un buch Y esta dentro de la zona o no? Si Alli esta esa pipo Hay gente en ese buch Nadando Nadando Y salieron Puta Humbertita Piasimo Humbertita Dole, dole, dole Casi Casi lo matamos Tienes vento a los alrededores de la roca Porque Que No es ideal Hay nervio en el corazon Digo Mira, mira Cómo lo hacemos Que los otros miren al otro lado Vamos a matarlo este? Claro Yo los mantengo rayos Esto es loco Lo vengo con un perrito Mami Una riada Es una cuestión en el heal Va a venir para acá cabrón Ahí viene Ahí viene ¿Te lo mataste o no? No Me voy a matar Hey Tashi Maldito Maldito me mato Maldito 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 No Tengo un barril No sé si tirarlo Lo tiro? Lo tiro Jeje De arriba Y el Itachi ¿Para dónde se fue? No sé dónde están disparando Molesta el barril De allá Dis, dis, te Angelo No Puta Yo Pero Angelo ¿Por qué lo hiciste eso? Ya, pero hay que irse para el frente De forma estúpidamente Vamos a perder Están dando Están dando Están dando Están dando Están los otros Y quedo vivo el puto Hitachi y de nuevo Se va a ganar Pato la carne Te imaginas Igan? Y ganó Él escribió esta partida Está solo Un aestro Un crack Me dio la furia